Cine, luces y ambiente de carnaval son los ingredientes que trajo la sexta versión de la noche veneciana en Mülten, la cual organiza la municipalidad para poder entregar un espacio de entretención, pero también de educación para todos los presentes. El tema principal de este año fue el cuidado del planeta a través del cine, lo que se llevó a cabo en primera instancia con la limpieza del lugar y luego con la temática y los mensajes dispuestos en la presentación de la actividad como en el mismo desfile. La actividad comenzó con una batucada que circuló por las calles de la comuna, invitando a todos a sumarse a esta gran fiesta que fue amenizada por la sonora Bio Bio, la cual llegó desde Talcahuano para hacer bailar a todos los presentes. En cuanto al desfile, abrió con el ballet municipal Ayacantún, quienes presentaron la película Up y los destacamos por ser la primera vez que se unen a este gran carnaval. La Junta de Vecinos Bernardo Higgins fueron los segundos en desfilar con la gran presentación de la Era del Hielo, en donde se entregó un gran mensaje ambiental y un baile que llamó mucho la atención. Esto lo hizo acreedores del tercer lugar. El Departamento de Desarrollo Comunitario de IDECO también se hizo presente con una muestra de las películas más populares del último tiempo, Coco, una gran puesta en escena que maravilló especialmente a los más pequeños. Una de las temáticas con un fuerte contenido ambientalista fue la presentada por la agrupación Frontera, quienes recrearon la película japonesa La Princesa Mononoke. Ellos también se suman por primera vez a la noche veneciana, obteniendo el segundo lugar. Este 2019, Hupach, sorprendió con una gran estructura en movimiento que representaba la película WALL-E. Esta fue una de las favoritas del público y del jurado que dio por ganador a esta presentación. Finalmente, el Departamento de Educación se lució con la popular película Avatar, que fue el broche de oro de esta nueva versión de la noche veneciana 2019. El alcalde Jorge Rivas agradeció a la organización y a cada una de las personas que se hicieron parte de esta gran fiesta que fue todo un éxito. El alcalde Jorge Rivas agradeció a la comunidad de 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 la